Esto puede ser muy común cuando una persona tiene problemas irresueltos con el difunto al que hizo daño en vida y quiere hacer reparaciones. La cuija, para muchos, solamente es un sencillo y atractivo juego de sociedad, mediante el cual los participantes pueden manifestar deseos ocultos e inclinaciones sin necesidad de que los otros compañeros sepan quién realiza la consulta. En este sentido, una sesión de espiritismo puede ser tan gratificante y entretenida como una partida de póker. El problema puede surgir cuando de verdad deseamos comunicarnos con entidades o algún familiar fallecido y lo hacemos sin asesoramiento de una persona experta. En estos casos, las consecuencias pueden ser imprevisibles, no tanto por lo que nos cuente a través de la tabla, sino porque podemos contactar con espíritus que no sean adecuados.